¿Qué es lo que se llama Hugo? Que sentíamos hasta el viento patagónico Esto de que Hugo nos traía con su poesía Una remembranza de todo lo que nosotros vivimos todos los días Aparte hay que destacar en Hugo que no solo recorrió la Patagonia Y recorrió Santa Cruz Sino que él buscó hasta los pueblos originarios nuestros Y convivió con ellos, aprendió su lengua Un hombre que realmente creo que se enamoró de esta tierra La hizo de él Y nosotros estamos tan orgullosos de que esto haya sucedido Por eso yo recién decía que nuestro gobernador Desgraciadamente no pudo estar en este acto Pero me mandó para la familia un gran abrazo Un gran cariño por todo lo que Hugo fue Y la amistad que él tenía con él también Ahora, lo del proyecto de ley Este de que nuestra Santa Cruz tenga una canción Representativa de la provincia En la letra de Chaltén, de esta hermosa canción Creo que a uno se le pone la piel gallina cuando la escucha De esta hermosa canción de Hugo Jiménez Agüero Creo que es una decisión muy importante Del Ejecutivo Provincial Y esto va a llegar a la Cámara Mañana de mis manos Donde a un diputado Que seguramente va a ser el diputado por el Chaltén De esa localidad Que es el diputado Jorge Carabell Para que él lo pueda presentar En la sesión de la Cámara de Diputados Así es que Creo que recuerdos nada más Lo que hemos podido charlar con él O estar junto a él Creo que tenemos Eso que yo decía de su personalidad Un hombre con tantas virtudes De poeta, de cantautor Y sin embargo tan sencillo Tan humilde en el momento de charlar con los amigos No había manera de no hacerse amigo de él Era un hombre que te llegaba Desde el primer momento que charlabas Te llegaba muy profundamente Así que creo que este recuerdo Agradecerle a la familia profundamente Que nos haya hecho entrega de este Que para nosotros es un tesoro Estas cenizas de nuestro cantautor Creo que es un agradecimiento De toda la provincia de Santa Cruz Y de todos los santacruceños Tenerla en esta su casa Él siempre pensó que el complejo cultural De Río Gallegos Era su casa Siempre lo decía Y siempre participaba De todas las fiestas y festejos Que se hacían aquí Así que un recuerdo Creo que la gente como Hugo No muere nunca Porque está siempre en el corazón Y en la mente De todos nosotros Así que un recuerdo muy grande Un saludo para toda la gente de la provincia Que creo que va a estar realmente feliz De poder contar Con una canción De la provincia Y con esta letra hermosa Del Chaltén de Hugo Jiménez Abuelo Se espera por más homenajes No llámese los hermanos Améstica Mario Echeverría Baleta ¿Se puede trabajar en esto Para que se le haga realmente en vida Los homenajes? Y bueno Con toda la importancia Que tiene la historia Sin ninguna duda Lo dijo recién Castillo Creo que la Secretaria de Cultura Está en esto Como tú decías Los homenajes en vida Siempre son Y yo creo que teníamos Proyectado un homenaje para Hugo Porque lo habíamos hablado Con el gobernador Y bueno Ocurren estos accidentes Que desgraciadamente Nos saca la gente Que uno quiere De un momento para otro Y el homenaje Bueno Pero creo que a Hugo Se le hicieron Por la amistad Que uno le tenía Por el cariño Que él veía en la gente Que hoy eso es un homenaje Más que importante Para todos los artistas Así que Creo que hay que pensar En toda nuestra gente Que realmente le ha dado Tanto a la provincia A través de sus De sus canciones De sus letras De sus libros De su poesía Y se le puede hacer A través de la De la Secretaría de Cultura Un sentido homenaje A todos ellos Si puede ser en vida Como tú dices Es mucho mejor Así que Creo que este es un trabajo Que Beatriz Zica Debe estar llevando adelante Y nosotros vamos a acompañar Seguramente En un futuro cercano